Si no, no nos vamos a casar. Cristo, bendice copiosamente vuestro amor conjugal y aquel que os consagró un día con el santo bautismo os enriquece hoy para que os guardéis mutua y perpetua fidelidad. Laura, Marcos, vienes a contraer matrimonio sin ser coaccionado, libre y voluntariamente. Sí, padre, venimos libremente. Laura, ¿quieres tomar a Marcos como esposo y serle fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, y así amarlo y respetarlo todos los días de tu vida?